Bueno, hoy preparé hummus. El hummus es muy simple de hacer. Se usa el jugo de un limón, el zumo de un limón, más o menos un kilo y medio de garbanzos, dos dientes de ajo, sal a gusto, aceite de oliva o aceite de sésamo. Yo usé el aceite de oliva porque uno de mis hijos tiene alergia al aceite de sésamo, pimentón dulce y, bueno, la licuadora. La licuadora es que está sucia porque acabo de hacer la mezcla y entonces se queda así. Yo le puse arriba un poquito de pimentón dulce para que le dé así como un adornito al asunto, pero se puede usar también picante, se puede usar otras cosas para saborizar o para darle como un toque diferente. Bueno, y acá tengo, igual se puede comer con tortillas españolas, se puede comer con pancito pita, se puede comer con las cookies esas Simple Naked, las tortillas españolas son Rose Sisters, que son muy ricas, son de consistencia durita y cuando se mezcla acá son bien ricas, miren. Así que, bueno, espero lo disfruten, que les guste y que traten de hacerlo porque es una receta muy simple y que sirve para los fines de semana, para cuando no tienen ganas de hacer nada por ahí, invitan a alguien y no tienen que ofrecerles, lo hacen en un segundo. Aquí, que tengan buen día. Gracias. Hasta luego.